Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida, por no querer yo ser menos que nadie. Sufre mucho, mi Dios, tú lo sabes, por el amor que yo le tengo a esa mujer. Ay, cuando diera yo, por la vida de antes, ay, cuando amores a mí no me faltaban. En este mundo todo se acaba, por eso quiero de esta vida terminar. Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida, por no querer yo ser menos que nadie. Sufre mucho, mi Dios, tú lo sabes, por el amor que yo le tengo a esa mujer. Ay, cuando diera yo, por la vida de antes, Ay, cuando amores a mí no me faltaban. En este mundo todo se acaba, por eso quiero de esta vida terminar. Ay, cuando amores a mí no me faltaban. 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 CC por Antarctica Films Argentina